Aquí los hermanos preparándonos una coenonía rica. Pastor Luis sosteniendo la lámpara. Aquí tenemos al hermano Efraín. Managloria, una blanquita. Por aquí tenemos a los ciervos. Coca-Chimes. Miren al Pastor Luis con la lámpara. Va a querer ayuda, Pastor. Disfrutando de un rico almuerzo aquí con el ciervo Davíaco. Manda su Coca-Cola con los hermanos arropados. Amén, aquí arropados. Aquí tenemos a Lucas. A ver, Lucas. Hola, decime, Lucas. Allá ve. Chis, hola. Aquí le cobramos al día. Sí, chico. Si come pollo, Lucas. Estamos en una hermosa coenonía. Bye. 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 Bye.